Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Es que cuando se aleja me invade el dolor Ha jugado y se ha burlado con todo tu amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Te atrapó con sus ojos, no me digas que no Te envolvió de caricias y ahora se fue Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Domina tu mente, no lo vas a negar Te ha mentido y has pedido que vas a ganar Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor Mira, esa chica te ha matado y solo de amor